¡Baila de ser! ¡Baila de ser! ¡A bailar! ¡A bailar! Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti, oh no Tal vez te ha desaprendido, no se debe mentir, oh no Ni una promesa viví, oh ya no quiero seguir, creyendo de ti Y cada momento, otra vez aprendes amor, que se nos queda mal entre tú y yo Y si estoy llorando, no es tan extraño el corazón, es de tu lado, aprendiendo el dolor No puedas olvidar, ya te amé, a nadie nunca imaginé, pasaré por tu piel Y cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, un recuerdo que será Un eterno suspirar Y otra vez, y avanzamos en nuestra voz Y arriba la mujer es... ¡Eso! Y cada momento, otra vez aprendes amor, que se nos queda mal entre tú y yo Y si estoy llorando, no es tan extraño el corazón, es de tu lado, aprendiendo el dolor No podrás olvidar, ya te amé, como ya nunca imaginé, pasaré por tu piel Y cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, un recuerdo que será Un imperino suspirar Un imperino suspirar Un imperino suspirar ¡Gracias!